Que este pedacito de cielo que celebramos hoy aquí en la tarde pueda llenar profundamente nuestro corazón y lo podamos difundir a nuestros hermanos Somos privilegiados, queridos hermanos, de saber que estamos invitados al banquete Somos privilegiados de tener fe, de creer en nuestro Señor, de creer en la Trinidad Somos privilegiados de saber que tenemos una Madre que nos protege y nos acompaña No podemos callar esto que hemos visto y oído esto que estamos celebrando en esta tarde en el santuario Tenemos que ser puentes, serviciales en la entrega de esto que Dios y la Virgen hacen nuestro corazón para nuestros hermanos Tenemos que ser familia Me quieres dar la mano Y yo pedí la tuya No puedo estar sin ti Sin tu mirada pura Tu voz me llena el alma María de la Alianza Yo solo quiero destacar la tarea misionera Sea la tarea misionera constante de aquellos que con la mater van a los edificios, a los barrios o a las misiones fuertes permanentes que las familias o los jóvenes las hacen en distintos puntos de nuestra adócesis Siempre de manera generosa, sin complicarse, siempre facilitando Justamente esta tarea y este servicio que es esencial Sinceramente les agradezco de corazón Los aliento a que sigan adelante con esta tarea Y le pido al Señor por la interrupción de la mater Que los recompense el ciento por uno Por este tiempo dedicado al servicio de la tarea evangelizadora y misionera Que nace del santuario Me quieres dar la mano Y yo pedí la tuya No puedo estar sin ti Sin tu mirada pura Tu voz me llena el alma María de la alianza Palabra Hecha flor Me quieres dar la mano